Es algo que se me olvidó comentarles, es acerca de la seguridad social. El estar en una empresa, en un trabajo fijo, te da beneficios en la parte de seguridad social, en Infonavit, te da beneficios en vacaciones, reparto de utilidades, en tener tu salario nominal, ya sea semanal, quincenal, mensual. Esos son beneficios de, inclusive seguro de vida, algunas cosas así que no las tienes en la parte informal. Pero bueno, la diferencia es el tiempo que tú le inviertes a tu trabajo. Ahora, por ahí dicen que hay algo que no se puede recuperar, que es el tiempo. Realmente, algún autor en un libro decía que tú vendías tu tiempo a una empresa, o sea, el tiempo que estás en la empresa les perteneces a ellos, ellos deciden qué hacer con tu tiempo. Entonces, de ti depende si quieres escoger los dos caminos o los quieres alternar. Yo creo que es válido probar la parte laboral y probar la parte informal o la parte que puedas trabajar por tu cuenta o puedas tener un negocio, ¿verdad? Eso es importante para tu desenvolvimiento y tu desarrollo. Por ejemplo, puedes estudiar una carrera, puedes estudiar un curso, etcétera. El chiste es que te desarrolles como ser humano, que es lo más importante. Dios los bendiga, Dios los ilumine y que tengan un excelente día. Saludos de su amigo Juan Carlos Ocampo. Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Ocampo. Estamos transmitiendo desde el canal Soluciones y Alternativas. Hoy les voy a hablar de los empleos. Miren, hay empleos en los cuales te demandan mucho de tu tiempo. Trabajar en negocios, trabajar en empresas, en la parte comercial como son tiendas de autoservicio, tiendas departamentales. Son buenas opciones. Aprendes mucho, pero también demandan mucho de tu tiempo, ¿verdad? En realidad, demandan veces ocho horas al día, nueve horas o diez horas al día. Otra cosa es que trabajan días festivos, trabajan semanas de temporada alta como Navidad, Semana Santa, como las vacaciones de los niños. Bueno, están ellos trabajando día a día. El comercio no descansa, no para, ya sea por liquidación, ya sea por inventario, ya sea por Día de las Madres, ya sea por vacaciones largas, por regreso a clases, por el Día de Cristóbal Colón, por la parte del Noviembre Navideño. Todas esas cuestiones hacen que, pues si trabajas en uno de estos negocios, pues que absorban mucho de tu tiempo, ¿verdad? Por lo cual, una de las hipótesis o una de las recomendaciones que yo doy, que busquen trabajos donde haya más libertad de tiempo, donde tengan más tiempo para ustedes mismos, ¿verdad? Haciendo referencia a lo que dice un conferencista que se llama Carlos Muñoz, dice que administrar el tiempo es que tengas el 50% de tu tiempo libre para ti, para hacer lo que a ti te gusta, ¿sí? No realmente que cumplas una agenda que de ocho a nueve esta actividad, de nueve a diez esta actividad, ¿verdad? Pero aprender a mercadear, aprender la relación con las demás personas, el aprendizaje, las relaciones sociales que te dan una tienda departamental o una tienda de autoservicio porque conoces a muchísima gente. Haces amistades, más que clientes, haces amistades y haces relaciones a largo plazo, que eso es muy importante para el desenvolvimiento del ser humano, ¿verdad? Entonces, esas son mis recomendaciones, ¿verdad? Parte buena, pues aprendes mucho en la tienda departamental o de autoservicio o negocio, aprendes mucho, ¿verdad? Tienes objetivos, tienes cuotas, pero son infinitas estas cuotas porque cada mes hay una, al otro mes hay otra y así sucesivamente. Y en la parte del empleo informado, en la parte abierta, en la parte de cambaseo, pues tú eres tu propio jefe y tú administras tu tiempo, ¿verdad? Hay vendedores de cambaseo que, bueno, van hasta a la escuela por sus hijos y esto, pues, es importante, ¿verdad? Gracias, que Dios los bendiga. Mi nombre es Juan Carlos Ocampo y nos vemos la próxima. Que tengan ustedes buena tarde.